Obtención de maestros individuales. Tema elaborado por miembros de la Fraternidad Rosa Cruz. Muy estimados amigos, el que estamos abordando, es un tema de gran importancia y trascendencia, ya que a través del tiempo, hemos tenido noticias de gran número de personas que buscaron maestros individuales que les prometieron lograr un gran adelanto espiritual en un lapso de pocos años, sufriendo un profundo desengaño, por tal motivo, ofrecemos el siguiente escrito que nos aclara muy bien lo que estamos considerando. Pregunta. En estos días oímos mucho acerca de guías espirituales o maestros individuales. ¿Cuál es el punto de vista Rosa Cruz sobre este asunto? Si realmente pueden tenerse maestros individuales, ¿cómo podría yo conseguir uno? Respuesta. Todo individuo tiene en potencia dentro de sí mismo todos los poderes del Dios de nuestro sistema solar. El objeto de la evolución, es desarrollar estos poderes potenciales y transformarlos en poderes dinámicos, listos para ser utilizados en cualquier momento y bajo el directo control del espíritu. Con el fin de conseguir esto, han sido otorgadas a la humanidad de tiempo en tiempo, grandes lecciones cósmicas. La primera lección fue dada con la intención de desarrollar fuerza prodigiosa y gran persistencia, todo lo cual es necesario para conquistar el mundo físico, la imagen del becerro de oro fue puesta entonces bajo la contemplación de la humanidad, siendo un símbolo de tal conquista. En aquel tiempo el desarrollo se obtenía principalmente por medio de la vista física. La segunda lección para aprender fue la obediencia a la ley divina. Esta lección nos la dio Jehová a Dios bajo la forma de los diez mandamientos. El desarrollo se obtenía en aquel tiempo por medio del conocimiento de la ley y la consiguiente aplicación del conocimiento. La tercera gran ley es la iniciación la que fue traída a la humanidad por el Cristo. Esta lección nos enseña cómo usar nuestros poderes tan pronto como los desarrollamos. Este desarrollo se lleva a cabo por medio del amor altruista y desinteresado al prójimo dirigido por el intelecto. La intención de los grandes líderes de la evolución es que cada individuo aprenda a pararse haciendo uso de sus propios pies, sin apoyarse en líderes de cualquier naturaleza ni en nadie más. Porque sólo cuando uno adquiere equilibrio y confianza propia, junto con una gran devoción, está capacitado para dar un paso hacia adelante en el sendero que conduce hacia el desarrollo espiritual. Con relación a los maestros individuales, Max Heindel ha dicho en esencia lo siguiente. Ningún maestro verdaderamente desarrollado elevadamente puede dedicar su tiempo y energía a la instrucción de un solo discípulo. Imagínese, si puede, a uno de los grandes hermanos de la Rosa Cruz, pisándole los talones a un discípulo favorito. El solo pensamiento es sacrílego. Esos hombres, verdaderamente desarrollados de manera grande y sublime, tienen otras y más grandes cosas que atender y aún los hermanos legos, que han sido iniciados por ellos, no se les permite molestarlos por asuntos pequeños y poco importantes. Por consiguiente, puede afirmarse en forma enfática que los hermanos mayores no visitan habitualmente a nadie como maestros individuales y quien así lo crea, está siendo engañado. Ellos han dado ciertas enseñanzas que forman la base de la instrucción en esta escuela, la fraternidad Rosa Cruz, y aprendiendo cómo vivir esta ciencia del alma, los aspirantes pueden con el tiempo, capacitarse para encontrarse cara a cara con los hermanos en la escuela de los auxiliares invisibles. No hay otro camino. El plano invisible está lleno de entidades que se deleitan en pasar como maestros de cuño propio y los individuos que son ligeramente psíquicos están continuamente siendo engañados por ellos. Estas entidades son casi invariablemente malignas, aunque por un tiempo hagan el papel de seres sublimes y después que obtienen control de sus víctimas, a menudo los obligan a cometer la peor clase de perversiones o atrocidades. Cuidado con estas gentes que dicen tener maestros individuales a su tiempo deberán aprender lecciones valiosas de sus extraviadas acciones, con el fin de saber qué es lo que no se debe hacer. Tales desgraciadas víctimas deben compadecerse y no censurarse, porque se hallan en una situación muy deplorable. Primero cometieron el error de seguir a este maestro astral de cuño propio, pensando que están recibiendo una atención especial, de la que se sentían complácidos. Pero más tarde y muy a menudo, se encuentran con que fueron las víctimas de una despiadada entidad que se deleitan echar a perder sus cuerpos físicos y terminan ya sea en un asilo de dementes o en una prematura muerte. Nadie necesita preocuparse por encontrar un maestro individual. El trabajo de la humanidad, en el tiempo presente, es prestar a los demás un servicio amoroso y desinteresado. Esto en forma automática desarrollará los poderes del espíritu y cuando esté listo, cada uno podrá ponerse en contacto con toda la sabiduría contenida en los reinos espirituales, sin la ayuda de ninguna agencia exterior. Tema elaborado por miembros de la Fraternidad Rosa Cruz. Agradecemos al señor Raúl Sacia, por este aporte.